¿Cómo están? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Marco Antonio Reyes Gutiérrez y en esta oportunidad voy a ser su profesor para la materia de Taller de Actualización 3. ¿Qué hacemos en esa materia? Lo que vamos a hacer es lo que un abogado debe aprender a hacer muy bien, escribir. En esta materia nosotros vamos a empezar desde lo más simple y lo más sencillo. La idea es que podamos comenzar con la redacción de, por ejemplo, una carta notariada. ¿Qué es eso? Tenemos también que aprender acá nosotros cómo vamos a realizar el formato de un memorial de demanda. Es decir, que vamos a ir subiendo en intensidad y más adelante, por ejemplo, también vamos a aprender cómo podemos contestar una demanda o cómo podemos subsanar una observación que posiblemente nos ha hecho la autoridad jurisdiccional. En esta materia de lo que se trata es de poner en práctica todos esos conocimientos teóricos que a la fecha han podido adquirir y tratarlo de traducir ya en la aplicación práctica de un proceso judicial. Esperemos que el tiempo nos alcance y podamos llegar a ser incluso quien sabe un simulacro de audiencia. Esta materia es una materia donde vamos a escribir bastante porque en el derecho se lee y se escribe bastante. Por supuesto van a tener la guía permanente y el apoyo de su profesor quien les habla y nada más pues los espero con el pie derecho para que podamos iniciar el presente semestre. Un abrazo para todos.